En las últimas décadas, las instancias jurisdiccionales en nuestro país han impulsado diversas transformaciones para consolidar su imparcialidad e independencia por medio de una configuración novedosa en las técnicas de interpretación de las normas jurídicas, la argumentación en la resolución de sus litigios, así como en la administración de sus recursos humanos, financieros y materiales. Pero estas adecuaciones no han sido seguidas de un mayor conocimiento de la sociedad sobre el desempeño de los tribunales, lo cual ha limitado la mejora en los índices de confianza hacia las instituciones encargadas de la impartición de justicia. También varios instrumentos metodológicos reflejan bajos niveles de confianza en las instancias y las personas encargadas de impartir justicia. Si aspiramos a revertir la tendencia que muestran diversas encuestas, no solamente es necesario promover una cultura de transparencia y apertura al interior de los poderes judiciales. También hay que establecer instancias que permitan realizar ejercicios de rendición de cuentas sobre su desempeño.